La pandemia es una epidemia a una escala extendida. Por estos días se habla del temor de que el contagio del ébola escale a proporciones mayores. Las autoridades sanitarias hacen todo lo posible por contener la mortal enfermedad. Hoy se anunció que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, donó 25 millones de dólares para la lucha contra la enfermedad. Pero, ¿sabes cuáles son las pandemias más letales en la historia de la humanidad? La peor ha sido la viruela, con más de 300 millones de muertes. La primera vacuna, diseñada por E. Jenner en 1796, fue precisamente para tratar la viruela. Actualmente se considera una enfermedad erradicada. Le sigue el sarampión, con más de 200 millones de víctimas mortales. Luego la gripe española, que acabó con la vida de entre 3 al 6% de la población mundial en tan solo dos años. Se calcula que entre 50 y 100 millones de personas murieron por la gripe española de 1918 a 1920. Esta pandemia se desató al final de la Primera Guerra Mundial. Otras pandemias que le siguen son la peste negra, con 75 millones de muertes, y el VIH, con más de 25 millones de muertes, entre otras.